Música Travelleros seguimos recorriendo Rusia, en este caso nos vinimos a la ciudad de San Petersburgo Esta es la segunda ciudad más importante de Rusia después de Moscú Y tiene una historia muy particular Fue capital durante 200 años La ciudad también cambió de nombre tres veces De entrada se llamaba San Petersburgo Luego se llamó Petrógrado Luego Leningrado Y nuevamente se volvió a llamar San Petersburgo Esta ciudad también fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial Cuando las tropas alemanas quisieron conquistar la ciudad Los que vivían acá en San Petersburgo pusieron como una serie de trampas Y se resistieron durante mucho tiempo a la invasión de las tropas alemanas Entonces, ¿qué decidió Hitler? Sitiar la ciudad Lo que sucedió fue que durante 900 días los habitantes de San Petersburgo No podían conseguir alimentos ni combustibles Llevando la ciudad obviamente a una situación extrema Imagínense, acá viene la parte triste de la historia Resistieron ese estado de sitio Comiendo caballos, palomas, ratas, lo que encontraban Y haciéndose muy popular el comercio de cadáveres justamente para comer Es realmente triste la historia Pero cuando hablás con los habitantes de San Petersburgo Se sienten muy orgullosos de haber resistido eso Hoy lo cuentan como algo heroico Más allá de que hayan muerto más de un millón de personas Fue algo impresionante haber resistido durante tanto tiempo El primer lugar que vinimos a visitar es la fortaleza de Pedro y Pablo Fue mandada a construir por Pedro el Grande, el fundador de San Petersburgo La entrada a la fortaleza es totalmente gratuita Pero para entrar a los distintos museos hay un billete combinado Que cuesta 600 rublos y te permite acceder a los 5 museos que hay dentro de la fortaleza El monumento más importante es este que está atrás mío Es la catedral de Pedro y Pablo Donde se encuentran los restos de los ares más importantes de Rusia Entre ellos justamente el de Pedro el Grande ¡Suscríbete! 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 El Éxito de San Petersburgo Muy buenos días, seguimos recorriendo San Petersburgo Lo que tienen allá es la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada Esta iglesia es muy parecida a la de San Basilio, la que vimos en Moscú Pero tiene algunas diferencias importantes Por ejemplo, que está en reconstrucción y no la vamos a poder ver en su totalidad Con todos los colores Una particularidad de esta iglesia es que fue construida sobre los restos del zar Alejandro II el cual fue muerto durante un atentado Otro dato interesante es que durante el sitiamiento que sufrió la ciudad recibió un bombardeo y la bomba que cayó en la cúpula no explotó sino que fue descubierta 19 años después cuando se comenzaron trabajos de remodelación seguimos recorriendo San Petersburgo en este caso nos vinimos hasta la catedral más importante no es la más importante turísticamente hablando sino religiosamente ¿por qué? porque está dedicada a la virgen más venerada de Rusia la virgen de Kazan ahora voy a ir a uno de los museos más importantes y más impresionantes del mundo es el ermitage que se encuentra acá en San Petersburgo ahí lo tienen era la antigua residencia de los ares tiene colecciones de arte de todo el mundo que en su mayoría fueron las que fueron recolectando los ares que vivían en este lugar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.